¡Curronera! 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 Gracias por estar aquí, nuestro impulso nos dará, ser ese eléctrico A los hijos de rock and roll, bienvenido 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 A los hijos de rock and roll, bienvenido Música Hay días que mi corazón llora en silencio por la ausencia de tu corazón No perderé esta ocasión y lucharé para tenerte otra vez No hay día gris, si estás aquí, serás mi sol y la razón para mí Te llamaré con ilusión y en dos palabras conseguir tu corazón Música 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 Ven, ayúdame y que te dé la mano Me une el popo, Judy, te quiero cantar Tú has sido un principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Popo, Judy, te quiero cantar En tu mano más corta se hará Es la celda que quiero contigo Caminar, Popo, Judy One Lord, One God Let's get together and we all run One Lord, One Lord Let's get together and we all run Everybody come together One Lord, One Lord One Lord, One Lord One Lord, One Lord Let's get together and we all run One Lord, One Lord One Lord, One Lord La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala a que ponga bien ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala a que ponga bien Me acaban de encontrar que hay perdido un ratón, anda por debajo de la esquina, por favor Si no encuentran, es muy noble, se nos sube que la dueña, la tigre aquí detrás Si no encuentran, es muy noble, se nos sube que la dueña, la tigre aquí detrás Si no encuentran, es muy noble, se nos sube que la dueña, la tigre aquí detrás Dale Ramón, dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón El pequeño Ramón, si no, era un niño juguetón En el pequeño Ramón, si no, era un niño juguetón, era un balón En el campo de su barrio, era todo un campeón Si no encuentran, es muy noble, se nos sube que la dueña, la tigre aquí detrás Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, chuta más fuerte que eres lo que sea El E.L.E.L.A. Ahora si se acaba, espero todo cantar Y canten con nosotros, el E.L.E.L.E.L.A. El E.L.E.L.E.L.A. Con que va el señor Gabán Con su bonito plumas Que para fiesta de San Juan El E.L.E.L.E.L.A. Con que va el señor Gabán Con su bolito probar, deja la fiesta de San Juan. Dejé, de belleza sin mar, son nuestras islas canarias, que hacen despiertos soñar. Dejé, de belleza sin mar, son nuestras islas canarias, que hacen despiertos soñar. Dejé, de belleza sin mar, son nuestras islas canarias, que hacen despiertos soñar. Dejé, de belleza sin mar, son nuestras islas canarias. Desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Dejé, de belleza sin mar, son nuestras islas canarias, que hacen despiertos soñar. De belleza sin mar, son nuestras islas canarias, que hacen despiertos soñar. De belleza sin mar, son nuestras islas canarias, que hacen despiertos soñar. ¡Eso!